Gracias, Presidente. También nos estamos enterando de esta enorme, lamentable pérdida de un hombre gigante, de un hombre fuera de serie, como lo fue Nelson Mandela, que él siempre vivirá en el mundo. Es un ejemplo de lucha en defensa de los derechos humanos y fue el hacedor, el creador de la liberación de Sudáfrica y el ejemplo para todo el mundo. Nuestro pésame y me sumo al pedido de un minuto de silencio. Gracias, Senado. Está concedido. No más dejemos.